...cumbia de las estrellas, hacemos un video, vamos a bailar con quien... ...cumbia de las estrellas... ...con el lanzo vivo José Ángel, 4-1, por poder... ...y saludo... ...y saludos más... ...de lo mismo, único al menos... ...de esta noche... ...de izquierdo... ...de izquierdo... ...vira... ...de izquierdo... ...de izquierdo... ...y saludos... ...cantos que no sean muy bien... ...de izquierdo... ...y saludos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!